Oye y luego vamos a empezar con el chismarajo porque Laura Bozzo, Laura Bozzo ayer publicó un mensaje de alerta, fíjate nada más, ella muy preocupada, deja ahí te lo leo, aquí lo tenía, así tal cual. Estaba muy preocupada Laura Bozzo. Fíjate que si estaba asustada, fíjate y eso es raro ¿no? ¿Quién iba a pensar que Laura Bozzo se iba a asustar algún día en la vida? Mira, a punto de ser asaltada en la plaza Tirso de Molina, centro de Madrid, en un cajero, grité tanto que el ladrón se asustó y salió gente a ayudarme de un café, fue horrible pero todo bien, ojalá haya más control policial en esa zona. No creo que esté todo bien. Ay pobre ratero. No creo que, exacto, el pobre ratero debe estar infartado ahorita. Imagínate que de repente te empieza a gritar Laura Bozzo despavorida, o si es para correr, o sea si es para que te espantes. Oye, no, pero ya fuera de, 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 si está cañón el momento. De broma. ¿Con qué la espantaron? ¿Con una pistola? ¿Con una navaja? Pues regularmente siempre traen o arma blanca o arma. Ah, también. Sí, no, no, aparte es una señora, ya es un adulto mayor, o sea el susto debió ser fuerte. Claro, pues para que gritara de esa manera. Dice que gritó, que gritó hasta que el, hasta que el ratero se asustó y dijo, ay no, 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 yo ya me voy de aquí. Bueno, pues por lo menos en algo le tenían que servir sus gritos alguna vez. Pues sí. La salvaron, porque pues muchos de esos asaltos terminan en. Claro, o por ejemplo con Mariana Levy, que el hecho de que la fueran a asaltar le provocó un infarto y tenía 39 años. Exacto. Imagínate nada más, o sea, Laura Bozzo podría, podría haberse quedado ahí del susto. Podría ser otra la historia. No, pues qué mal, eh, qué mala inseguridad, este, pero bueno, Laura Bozzo, este, sigue en España entonces. Sí, sigue allá. ¿Allá va a seguir o qué? Pues, ¿qué pasó? Allá, anda. Pues sí, por lo visto. Allá se va a acabar una temporada. A lo mejor era el... Pues mientras le den trabajo y habían dicho que le iban a dar trabajo en una cadena, en un programa. Sí, que iba a tener programa, eso dijo ella. Ajá. Que por eso había aceptado la otra propuesta, que no sé qué, y bueno. ¿Cómo la ves? Bueno, pues pobre Laura, eh. Ya sé, que es un sustazo. Oye, tenemos muchos Super Shaddy, seguro son felicitaciones. ¿Quieres que las lea yo? Por favor. A ver. Dame champú. Dice Jorge Guillermo Castañeda, dice, muchas felicidades, producer, y mucho éxito, tanto en tu vida personal como profesional. Muchas gracias, Jorge, gracias. Gracias. Y luego por acá dice Laura Arias, nos manda un super sticker. Gracias, Laurita. Octavio Infante nos dice, feliz cumpleaños, producer, ayer no pude hacerlo, aunque yo sea Géminis que quiere un acuario. No, este año ya los Géminis son la onda. Ya suéltalos. Ya, no, yo qué, ya, me hicieron la fama, yo qué. Edgar Lozano, felicidades, producer. ¿Qué opinan de que la Queen será abuela? Ya lo anunció José Eduardo Derbez. Pues le llegó la hora, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumple y pues la Queen ahora en su etapa de abuela. Mira, fíjate que justo creo que se lo acababan de preguntar y ella dijo, ay, pues sí, claro, claro, no tengo problema en ser abuela, porque tú sabes que algunas famosas dicen, no, 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 y que ni se le vaya a ocurrir decir mi abuela al chamaco, ¿no? Ajá. A mí que me diga, este, María, Manuel, la abuela dos. Mamá Victoria, no, 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 pero la Queen, yo siento que la Queen es una mujer muy ubicada a su edad, ¿no? No quiere aparentar una edad que no tiene. Pero aparte, pues todo mundo conoce su historia, es un libro abierto.